Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Un saludo cariñoso a todos ustedes y en especial a los organizadores, a todo lo que es la Aidencia del Pacífico por invitarnos a compartir nuestra experiencia como Codelco. Mi nombre es Jorge Sangüesa, soy el gerente de desarrollo sustentable de Codelco y estamos muy contentos de poder compartir cuál es nuestro camino y cuáles son los desafíos que estamos avanzando en esta transformación de la minería para el futuro de Chile. Bueno, como introducción, el simple Codelco es el mayor productor de cobre en el mundo. Nosotros producimos 1,7 millones de toneladas al año, representamos el 13% del total de las exportaciones de Chile y lo más relevante tenemos el 6% de todas las reservas de cobre a nivel mundial, por lo cual todavía tenemos mucho tiempo para poder seguir aportando en esta industria del cobre. Nuestras operaciones son, tenemos 7 yacimientos y 4 fundiciones ubicadas a lo largo del norte y centro de Chile. En el norte tenemos Raúl Mirotómit, Chubicamata, Ministro Ález y Gabriela Mistral, en lo que es el distrito ahí cercano a Calama. Y a nivel, después está Salvador, cercano a Copiapó. Y en lo que es centro sur está Ventana, Sandina y El Teniente. Hoy día nosotros como Codelco estamos haciendo una transformación en nuestra gestión. Tiene que ver con transformar la forma que operamos, los proyectos y cómo lo hacemos. Estamos avanzando hacia un Codelco digital con un cambio cultural muy fuerte. Y en esa transformación, que es una estrategia de transformación, la sustentabilidad está en el centro. Esto es algo bastante nuevo y diferente a lo que venía haciendo Codelco en su historia. Tanto así que el año pasado, en diciembre del 2020, lanzamos públicamente estos inéditos compromisos al año 2030. Que tienen que ver con estos cinco compromisos con el desarrollo sustentable. Primero, una menor huella de carbono y ahí queremos reducir en 70% las emisiones de dióxido de carbono. Segundo, una menor huella hídrica que es reducir en 60% el consumo de agua continental por mineral tratado. Vamos a, en esta presentación yo me voy a fijar más en ese punto y ahí voy a profundizar. Pero también tenemos la economía circular, donde el principal desafío es reciclar nuestros neumáticos mineros y sobre todo reducir el 65% de los residuos industriales que generamos. Además, un nuevo estándar de diapósito de relave que queremos en el 100% de nuestros tranques, tanto los actuales como los anteriores, incorporar este estándar de nivel internacional. Y por último, el desarrollo del territorio con valor social, donde queremos desarrollar tanto proveedores locales, mano de obra local, e impulsar el desarrollo de los territorios que están cercanos a nuestra faena. Avancemos entonces. ¿Qué vamos a hacer para lograr esta meta? Reducir la huella hídrica, que es una meta muy ambiciosa y que tiene un desafío de recursos económicos y también de la manera que hacemos las cosas muy profundo. Ahí tenemos tres palancas. La primera es hacer un aprovechamiento de la agua de los depósitos de relave. Nosotros tenemos tanto los depósitos de relave en Teniente, Andina y Salvador, que hoy día todavía no tienen una recirculación instalada. Estamos pensando en esa recirculación y en buscar también modelos de negocio con SWAP y otros que nos permitan poder incorporar esas aguas dentro de nuestros procesos productivos. Estos tranques, tanto Andina como Teniente, están a 80 kilómetros de las operaciones, por lo cual es un desafío de ingeniería y recursos importantes. Y que nos hemos puesto la meta de poder avanzar rápido en ese desafío. El segundo es eficiencia en los procesos y aquí tiene que ver con cómo incorporamos innovación, cómo hacemos las cosas diferentes, cómo generamos una cultura de eficiencia en los procesos de eficiencia hídrica. Ahí les voy a contar cuáles son las buenas prácticas que queremos compartir con ustedes. Y por último, la incorporación de agua desalada, sobre todo estamos partiendo del Distrito Norte con una mega desaladora que está hoy día empezando su construcción. Ahí quería contarles que tenemos buenas noticias porque estamos avanzando. Ya iniciamos esta obra temprana de la planta de agua desalada para el Distrito Norte, que esperamos que a partir del año 2024 empiece a abastecer al Distrito Norte a las diferentes operaciones. Permitiéndonos reducir en parte nuestros consumos de aguas continentales. Y también hemos avanzado en la construcción y mejoramiento de espesadores en las concentradoras de Mistrales y Chudicamata. Y también lo vamos a hacer en las otras divisiones que tienen también concentradoras y espesadores. Bueno, ahora vamos a las buenas prácticas que queríamos compartir en este espacio que lo consideramos de alta relevancia porque si queremos salir adelante en este desafío que se ve aumentado en su urgencia por el cambio climático que nos afecta y sobre todo a las zonas de todo lo que es la Alianza del Pacífico. Todos los países estamos muy expuestos al cambio climático, por lo cual tenemos que trabajar cada día más en conjunto. La primera práctica tiene que ver con la División Radomirotómech en el norte de nuestro país, zona del desierto. Hemos instalado termofilms en las pilas de elixiración dinámicas. Aquí el objetivo de esta instalación es poder recuperar más cobre con menos agua. Así de concreto, y aquí empezamos a lograr estos ganar-ganar, y que no es que el negocio va a ser menos competitivo o que vamos a perder. Aquí tenemos que encontrar innovaciones, formas de hacer la minería de manera diferente, pero con una lógica de ganar-ganar siempre. Aquí lo que hicimos, y esto lo partimos el año pasado, hemos logrado que este termofilms nos permite calentar el lecho bajo el film, nos permite aumentar a 100 promedio, un 5% de la temperatura, y esto nos ha permitido poder mejorar la recuperación, pero además, por los termofilms, disminuir la evaporación. Estamos hablando de cerca de 20 litros por segundo, y vamos a ir mejorando y aumentando esta cantidad de agua que podemos recuperar, haciendo también aplicación de esto en Gabriela Bichal, que es otra de nuestras divisiones del norte. Así que es una iniciativa muy concreta y que ha dado muy buen resultado. La segunda que quería, buena práctica que quería compartir acá, es en división alterniente, y ahí lo que estamos haciendo es incorporación de analítica avanzada para operaciones eficientes, los espesadores de relave. En estas grandes concentradoras, ¿no es cierto?, de cobre, son los espesadores de relave, el principal punto donde uno recupera agua. Y lo que estamos haciendo es incorporar en ese punto, pero también en el resto del proceso de concentración, que es el mayor intensivo en uso de recursos hídricos, poder incorporar y usar inteligencia artificial para que la analítica avanzada nos ayude a poder proyectar comportamiento, sugerir acciones y lograr de esa manera una mejor continuidad operacional en nuestras diferentes líneas de producción, pero con menor consumo de agua. Aquí proyectamos 15 litros por segundo, que también queremos que podamos ir aumentando, y esta buena práctica la estamos movilizando también a la División Andina, a Salvador y a Chudica Mata, con lo cual esperamos que esta reducción de consumo pueda ser mucho mayor. Por último, en la División Andina hemos incorporado la medición reológica de relaves en línea, para aumentar el CP de relaves al límite técnico. Aquí lo que hemos logrado es, teniendo datos de reología en línea, poder asegurar la confiabilidad en el transporte de relaves, que es clave. Nosotros tenemos nuestras operaciones y los tranques de relaves, hay que conducir el relaves por 80 kilómetros por canaletas de relaves, y así la lógica es poder operar en los límites técnicos. Que nos permite esto, poder disminuir la cantidad de agua y ocupar la agua que técnicamente es necesaria, y poder lograr una estabilidad en ese traslado, permitiéndonos reducir el litro por segundo de consumo. Aquí hemos logrado un 15% o un 15 litros por segundo, ¿no es cierto?, de ahorro, pero esperamos que esto se proyecte aumentando este ahorro y también al resto de las divisiones que también tienen esta misma condición, principalmente Teniente y Salvador. Así que también esta práctica nos ha permitido poder ir involucrando a la operación, cosa que es clave para el éxito, poder tomar innovaciones y tecnologías que están hoy día disponibles, y sumarlas a nuestra búsqueda de poder hacer una minería que utilice menos agua en cada uno de sus procesos. Esto lo vamos a seguir profundizando, estamos trabajando en profundizar esta incorporación de innovación en cada uno de los procesos que más consumen recursos hídricos. Pero sobre todo tenemos que movilizar a cada una de las personas que están en nuestra empresa y lograr un trabajo mancomunado, un trabajo de colaboración con otras industrias, con la misma industria, ¿no es cierto?, del cobre, con otros países como esta misma alianza, con universidades, centros de estudios, ese es el desafío que tenemos. Agradecerles esta invitación y plantearles que estamos todos, yo creo, en el mismo desafío de transformar esta minería por el futuro, en nuestro caso, de Chile, pero también estamos hablando del mundo que hoy día está expuesto a lo que es el cambio climático y todos sus efectos que están produciéndose en el planeta. Así que muchas gracias, los invitamos también a ver el reporte de sustentabilidad nuestro en la página web y de esa manera tener más información de todos estos casos de estudio que estamos hoy día desarrollando e implementando en la operación. Muchas gracias. Hasta luego.